Y vamos ahora a revisar la imagen de ese barco que estamos viendo, al cual varios han llamado el Chernobyl flotante, porque es la primera central nuclear flotante del mundo que construyó Rusia precisamente, y que se llama Academic Lomonosov, y que está destinado a generar electricidad en zonas aisladas. Ahí va a ser una travesía que debería durar entre cuatro a seis semanas por el Ártico. En diciembre debiera empezar a operar, a pesar del temor que ya han expresado varias organizaciones medioambientales sobre los riesgos que se puedan producir ahí alguna catástrofe nuclear. Por eso se habla del Chernobyl flotante, como les decía, o un Titanic nuclear. Desde Greenpeace, Rusia, dijeron que existen riesgos de accidentes, que además es muy vulnerable a las tormentas, sobre todo en el Ártico, que es una persona que tiene un clima que es muy extremo, muy impredecible, y que además puede ser objeto de un ataque terrorista. Y ahí la versión que dan desde la agencia atómica rusa es que, según ellos, este es un barco que en ninguna circunstancia se puede hundir, ni en caso de desastres naturales. Esa soberbia es la que siempre le ha golpeado la cara a la humanidad. El Titanic, precisamente, a propósito, se decía, ¿no? Ni Dios puede hundir este barco. Exactamente. El primer viaje se hundió, antes de terminarlo. Y además es un mal momento, porque todavía hay mucha opacidad respecto a la forma con que Rusia entregó la información respecto al accidente mientras estaban realizando pruebas nucleares que tuvieron un efecto sobre los niveles de radiación.